En donde sólo había desierto y cientos de familias con grandes expectativas por un futuro mejor, ahora se edifica la nueva y moderna infraestructura de la institución educativa Villa Linares, una obra valorizada en 10 millones de soles, financiada y ejecutada por el Gobierno Regional de Arequipa, para beneficio de la juventud del Distrito de Samuel Pastor de la provincia de Camaná. Es nueva, es un gran aporte, el Gobierno Regional ha puesto sus ojos acá y todo este centro poblado, este sector Villa Linares, les agradece. La obra inició en octubre del año pasado y tuvo una paralización por la pandemia, pero desde agosto del presente, más de 50 obreros laboran incansablemente para cumplir los plazos establecidos. En la zona, los resultados ya son visibles y eso lo sabe Miguel Marroquín, padre de familia y obrero, quien todos los días lleva videos y fotografías del avance de la obra a su menor hijo. Nuestra institución educativa no contaba con local propio, estábamos dentro de otra institución educativa primaria, que era Villa Don Jorge, con problemas, problemas constantes, porque el alumno que salía a la 1 y nosotros entrábamos a la 1 y 15, y era un problema constante, un problema constante diario casi, de pérdida de muchas cosas, de que una cosa se perdía, pero vamos a estar más feliz, más feliz cuando la veamos completamente construida en toda su magnitud. La población de acá del cono sabe, 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 aplaudir y sabe reconocer lo que es una obra de magnitud. A la fecha, el avance de ejecución es del 30% y se plantea concluirla a mediados del 2021. Para que no haya retrasos, se trabaja en estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. En los próximos días, concretarán el techado de las aulas, bajo la expectativa de los vecinos del sector de Villa Linares, que han esperado esta anhelada obra por varios años. Bastantes familias van a estar gustosas de poner a sus hijos acá, porque la infraestructura, como va a ser nueva, va a haber nuevos docentes, capacitados, entonces van a querer bastante que sus hijos vengan a esta institución, que va a estar bien construida. El 100% de la infraestructura comprende aulas educativas, laboratorios, talleres, almacén, comedor, tópico, servicios higiénicos, espacios recreativos, deportivos y otros ambientes debidamente equipados. Esto sin duda mejorará el servicio educativo de los niños y jóvenes que se ubican en el cono sur de Camaná. ¡Gracias!